Pero hablando de unión familiar, hablemos de unión de parejas. Rey Ruiz, y voy a pedir corazones... Contalo, ¿ah? A Rey Ruiz llevamos no sé cuántos años. ¿Quién es su media naranja? ¿Quién es su musa? ¿Quién es esa mujer que lo tiene atrapado hace 34 años? ¿Qué? El Elvis de la salsa para algunos, el bonpón de la salsa para otros. Es un placer tenerte aquí, Rey Ruiz. Bienvenido a la red. Encantado de estar contigo aquí. Encantado de estar en Bogotá y en Colombia. Con su sencillez y cariño de siempre, el cubano Rey Ruiz lleva cantándole al amor y al desamor. Es muy natural. O sea, si tú tienes una relación que funciona, siempre y cuando tengas tolerancia, amor, cariño, deseos hacia esa persona, va a durar eso sencillamente. Fácil. Mi esposa no trabaja. Mi esposa está pendiente todo el tiempo de lo que yo hago. A dónde voy, cuánto gano. Todo lo contrario a ti. O sea, en el caso de tu hijo, tú trabajas. Tu esposo tiene que estar pendiente a lo que tú estás ganando. A cómo lo estás ganando y dónde lo estás derrochando. Entonces, todas esas cosas definen una relación entre la elocuencia del amor. Eso es un tip que te estoy dando. Tantas canciones, tantas letras tan lindas, de amor, de desamor también. ¿Te ha servido también tu mujer de inspiración? Yo creo que de una forma u otra siempre uno como que relaciona lo que va a cantar con la relación que uno tiene. Lo que va como neido al dedo y busca uno la forma de poderle enseñar lo que va a uno cantar. Uno tiene justamente que pegarte todo. Rey Ruiz asegura que las fans no son tan arriesgadas como tú. Que te tiran los dos cielos. Muchacha, increíble. Yo estuviera contento. Yo estuviera... El paraíso estuviera yo. Pero bueno, hay muchas cosas lindas que suceden dentro de esta carrera. Muchos fans, muchas fans, pero no es así en realidad. Yo soy súper amable con todo esto. Hablar algo que es muy importante es la química entre esos fans y yo. Mi esposa no es celosa. Para nada. Es por eso quizás que hemos durado tanto. Tenemos una relación bonita. No tenemos una relación tirante. Le canté mi media mitad a tantas mujeres que han sido media mitad de hombres. Los hombres se han sentido faltantes de esa parte. Y que llevaron a decir eso mismo. Es una canción hermosa que vale la pena cantársela a la gente. Y la gente la recibe de la misma forma. ¡No, no, vea! Ya entendemos la canción, lo que tú decías, ¿no? La media mitad. Ahí está perfecto. Ahora, yo siempre he escuchado que uno no es media naranja, que no son dos naranjas. Son dos naranjas o la fruta que ustedes quieran que se juntan. Pero válido para la situación. Pero cuando se juntan hacen una familia. Claro. Oye, pero mucha complicidad y sobre todo mucha aceptación esta pareja. Porque viaja con él, va a los conciertos con él. O sea, 24-7 juntos, ¡eh, Ave María! ¡Qué cansancia! ¡Qué cansancia! ¡Gracias! ¡véndatum! CC por Antarctica Films Argentina